El profesor Agustín Buendía es profesor titular de la Universidad de Granada y también es el director general de la Fundación Piel Sana de la Academia Española de Dermatología y Dermatología. Agustín, ¿cuáles son las actividades que están previstas para este año? Buenos días, María. La Fundación tiene este año prevista una serie de actividades muy grandes en las que estamos muy ilusionados. La primera actividad es las primeras jornadas de la Fundación Piel Sana que vamos a celebrar el día 5 y 6 de abril en el Parque del Retiro en Maldí. Tenemos mucha ilusión con este evento donde se van a desarrollar mesas redondas, talleres, actividades infantiles, en fin, todo dedicado a la población, todo dedicado a los pacientes con la participación de los mayores expertos en dermatología, de expertos en otras disciplinas, como expertos en patología ocasionada por el deporte, en nutricionistas, también van a participar líderes de medios de comunicación. Y por primera vez desde la Fundación, la tarde anterior, el día 5, vamos a hacer en el acto inaugural, vamos a entregar los reconocimientos que la Fundación Piel Sana otorga a aquellas personas, instituciones o entidades comprometidas con nuestra causa. Este año vamos a entregar los 10 galardones de la Fundación Piel Sana, pues al mejor artículo periodístico relacionado con la dermatología, a la mejor revista comprometida con el cuidado de la piel, al mejor programa de televisión comprometido con la dermatología, a una asociación de pacientes, a una fundación amiga, a una institución, no voy a desvelar quiénes son los reconocidos, los elegidos, que se han elegido por votación de todos los académicos, del equipo interno de la Fundación y el equipo interno de la Fundación. Estamos muy ilusionados con este evento. Además, la Fundación pues continúa elaborando o trabajando con las campañas de promoción de la salud. Una campaña que iniciamos el año pasado y que está teniendo mucho éxito es la humanización en dermatología. El año pasado trabajamos un lema cada mes con unos póster y una infografía y algunos podcast. Este año vamos a trabajar patologías o áreas específicas de la dermatología. Esta primera entrega es dermatología pediátrica, que va a contar con un póster, con una infografía, pues con una serie de características dentro de la humanización en el trato con los niños, con pacientes de dermatología y además con algunos vídeos específicos que los dermatólogos podremos tener en nuestra sala de espera. O sea, una actividad es la infección de transmisión sexual, que se ha iniciado de nuevo la campaña de prevención de ITS en colegios. Por supuesto, como tú sabes, la campaña Euromelonoma, que es nuestra campaña estrella, y hemos retomado, estamos muy contentos, hemos retomado las actividades en centros penitenciarios. Teníamos un convenio con el Ministerio de Interior para asistir a centros penitenciarios, inculcar formación en el cuidado de la piel y en prevención de algunas patologías. La pandemia nos hizo suspender estas actividades y la semana pasada se retomaron y estuvimos en algunos centros penitenciarios en Madrid. Por supuesto, el programa Convive con el Sol, de formación de profesorado y formación de niños. Como ves, una amplia gama de actividades y de proyectos que tenemos en la Fundación. Bueno, Raúl Aguchín, pues nos vemos en esas jornadas, primeras jornadas de la Fundación Pirsana. Efectivamente, nos vemos en la jornada y ya mismo empezamos con la campaña Euromelonoma. Decir que es un porcentaje importante de dermatólogos andaluces los que van a participar en estas mesas redondas y en estos talleres, yo diría que con un porcentaje bastante considerable la presencia de los dermatólogos andaluces en las primeras jornadas de la Fundación Pirsana, 5 y 6 de abril, en el Parque del Retiro en Madrid. Muchas gracias, Aguchín. Gracias a ti.